¿Qué es la Secretaría de Infraestructura? El reporte de la dependencia, la identificación y cálculo de los montos por infraestructura y la asignación presupuestal por parte de Secretaría de Finanzas y los procedimientos relacionados con la empresa o empresas que se encargarían de ello, procedimientos de licitación, lo que corresponda. El gobierno ha respondido de manera inmediata en todos los forentes. Hoy seguimos, como se ha hecho en los días previos, en ya la entrega de material, entrega de material para poder restaurar viviendas. La maquinaria de caminos va muy avanzada, ya en toda la zona afectada. Después vendrá la obra civil y ya a partir de esta semana se empiezan a cubrir, a pagar las primeras indemnizaciones de las cosechas perdidas. Así estamos actuando, con prontitud, porque el dinero que se va a gastar para estos fines es un dinero que ya está puesto a disposición de todos estos objetivos. Y entonces, así como el caso de las escuelas hay un cálculo entre 25 y 30 millones de pesos para restaurar las escuelas dañadas por GRACE, también tendrá que haber, una vez que tengamos el reporte pormenorizado, el monto asignado a restaurar las escuelas, las unidades médicas. Y lo ponemos, lo ponemos, Puebla lo va a gastar, porque tenemos finanzas sanas. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.